Da igual si ladran, maúllan, si tienen caparazón o pezuñas, todos caben en este espacio, que nos enseñará consejos de adiestramiento. Hoy vamos a conocer uno de los problemas más típicos cuando llega un cachorro a casa, los mordiscos. Pensábamos que iba a ser más fácil, pero nos está costando. Sobrecuidados. Una cosa importante para sus dientes es el consumo de heno. Y nos mostrará el vínculo que tienen algunas personas con ellos. Chloe tiene seis años, es parte de la familia, es una más. Veremos a las mascotas más influyentes. Es hada y tiene más de 586.000 seguidores. Esta cerdita se ha hecho famosa en las redes sociales por sus bailes y estilismo. Y alguna con capacidades que incluso superan a la lógica. Un programa en el que podrán participar ustedes. Y encontrar un nuevo amigo. Este es Pucho. Este mestizo de un año se encuentra en la protectora Pati Castauste y busca familia. Esta noche no se pueden perder el estreno de Son mis amigos.